Hola, soy Jorge Cuadros, director del Laboratorio de la Clínica FIM Madrid, doctor en Ciencias Biológicas y máster en Hipnosis Clínica. Bienvenidos a FIM Madrid Hipnosis, el podcast de hipnología de la Clínica FIM Madrid. Quiero tratar un tema que un oyente del programa me preguntaba sobre la posibilidad de utilizar la hipnosis para tratar los acúfenos. Los acúfenos son estos ruidos que algunas personas perciben, sonidos que perciben, algunas personas, sonidos que no existen, que solamente escuchan las personas que sufren de estos acúfenos. Es un malestar importante porque estas personas, pues imaginaos un sonido permanente, un ruido permanente, resulta muy molesto, en algunos casos dificulta la audición también. Y lo cierto es que no se sabe exactamente el mecanismo por el cual ocurren estos ruidos, estos acúfenos. Tampoco tienen un tratamiento específico, de hecho se entiende que las causas podrían ser diversas y no, no existe un tratamiento específico. Hay una serie de intentos para reducir, sobre todo el malestar producido por estos ruidos, pero no hay un tratamiento específico, no hay una cura para los acúfenos. Y, sin embargo, sí es cierto que se ha utilizado la hipnosis para tratar los acúfenos. ¿Y por qué sería útil en este caso la hipnosis para tratar este malestar? Pues son, digamos, dos las causas, las explicaciones que yo encuentro para que la hipnosis resulte útil en el tratamiento de estos acúfenos. El primero de ellos es que hay cierto acuerdo en que el estrés aumenta el malestar provocado por estos acúfenos, el estrés relacionado con los acúfenos. Por lo tanto, si el estrés está implicado en la generación, en la producción, en el mantenimiento de estos acúfenos, pues la hipnosis es una herramienta ideal para reducir el estrés, controlar el estrés y eliminar al menos esta variable del malestar producido por estos ruidos. Pero hay algo más que tiene relación directa con la utilidad de la hipnosis. Y es que también está claro que estos ruidos, estos acúfenos, resultan muy molestos, entre otras cosas, por la atención que les prestamos. Y eso, pues es simplemente, es una cosa normal, natural. O sea, nosotros estamos sometidos a diversos ruidos en nuestra vida cotidiana. Estamos escuchando docenas de ruidos. Podemos estar en nuestra casa, por ejemplo, suena el frigorífico, suena la lavadora, suena, en fin. Hay diversos ruidos, ¿no?, que son cotidianos, que son normales, un camión que pasa, una ambulancia. Pero nuestra mente tiene la habilidad para reducir la atención a esos ruidos. Entonces, esos ruidos no nos resultan molestos porque nuestra mente se ocupa de no prestarles atención especial. Esto, por ejemplo, resulta interesante o curioso cuando, por ejemplo, despertamos por la noche y despertamos por la noche y resulta que empezamos a escuchar una serie de ruidos que durante el día no les prestamos atención porque estamos acostumbrados, digamos, a no prestarles atención. Pero nos despertamos por la noche y empezamos a escuchar ruidos diversos que nos pueden resultar molestos, nos pueden inclusive asustar si no encontramos una explicación, ¿no?, a qué causa ese ruido. Pues ocurre lo mismo con los acúfenos, que el ruido existe realmente en nuestra cabeza por la causa que sea, pero lo que solemos hacer cuando sufrimos de este malestar es prestarle atención al ruido. Y si le prestamos atención al ruido, pues lo escucharemos más y nos molestará más. Y una de las utilidades o una de las aplicaciones de la hipnosis podría ser, pues, simplemente pedirle a la mente subconsciente que deje de prestar atención a ese ruido, distraer a la mente subconsciente para que no preste atención a ese acúfeno y, al no hacerlo, reducirá el malestar, el malestar que genera el estar escuchando ese ruido de forma permanente. Entonces, tanto la capacidad de la hipnosis para reducir la atención sobre ese acúfeno, como la capacidad de la hipnosis para reducir el estrés asociado con ese acúfeno, pues puede aliviar, en cierta manera, a la persona que padece de este malestar. Y nada más, muchas gracias por tu atención y ya sabes que puedes contactar conmigo, si lo deseas, a través de nuestra página web www.fismadrid.es o a través de Twitter, arroba cuadros Jorge. Un saludo cordial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!